Creo que muchos no comprendieron todo lo que este perrito hizo por el equipo. Estuvo allí en los momentos más felices y en los momentos más duros. Parecía siempre saber cómo ayudar. Las olimpiadas nos dejaron grandes momentos de tensión y de alegría, pero también nos recordaron la enorme diferencia que un perrito puede hacer en la vida de las personas que se encuentran a su alrededor. Beacon es el perrito de apoyo emocional del equipo de gimnastas de Estados Unidos. Se unió al equipo en París 2024. Para nadie es un secreto que las olimpiadas anteriores habían sido un momento muy duro para varias gimnastas como Simone Biles, pero ahora regresaron más fuertes que nunca y hay un peludito que resultó clave para que todo fuese aún más especial. A veces es Beacon el que se da cuenta si alguien lo necesita. Hay dos cosas que llaman siempre su atención. Que alguien llame su nombre y sentir que alguien lo necesita. Reconoce cuando una persona está estresada y no duda en acercarse para darle un poco de amor, explicaron. Durante un evento tan importante como las olimpiadas, muchos atletas pueden sentir una enorme presión. Los ojos del mundo entero parecen detenerse sobre ellos. Han dado lo mejor de sí durante todo el año y ahora todo se centra en un solo momento decisivo. Poco antes del inicio de las olimpiadas, dos gimnastas resultaron heridas. Estaban practicando sus acrobacias, pero cayeron mal. Con el tiempo podrían recuperarse de sus heridas, pero su sueño de competir en París 2024 se había esfumado de un momento para otro. Es entonces cuando el dulce Beacon comienza a hacer su trabajo. El simpático perrito siempre se acercaba a las gimnastas que lo necesitaban y les pedía mimos. El peludo se quedaba junto a ellas tanto tiempo como fuese necesario hasta sentir que ellas comenzaban a encontrarse mejor. Beacon acudía a todos los momentos importantes para brindar su apoyo. No solo iba a las competencias, también acudía a las sesiones de entrenamiento y a las reuniones. Y siempre se mostraba muy feliz de poder ayudar a las gimnastas. Es como si absorbiera el estrés de otras personas, explicaron. Tracy Callahan es una ex gimnasta y entrenadora y es la encargada de cuidar y llevar a Beacon a todos lados. Tracy nunca se separa de su lado y ha logrado ver el impacto tan bonito que Beacon ha dejado en el equipo. Beacon es el integrante favorito de todos. Si veo que las chicas se animan a verlo, entonces lo acerco. Algunas lo llaman o se acercan hasta él para saludarlo, dijo Tracy. Tracy se asegura de que Beacon también descanse y reciba todos los cuidados necesarios. El peludito adora estar rodeado de personas y brindarles todo su amor, pero también necesita recuperarse. Después de todo, es un verdadero trabajo al que dedica mucha energía. La fama del hermoso Beacon se ha convertido en un importante recordatorio de la enorme labor de los perritos de apoyo emocional. Cada vez son más reconocidos en diferentes partes del mundo y cambian la vida de sus humanos. Los perritos como Beacon ayudan a personas con dificultades emocionales o psicológicas. No reciben un entrenamiento tan exhaustivo como el de los perritos de asistencia, pero sí deben cumplir una serie de requisitos para ser reconocidos como perritos de apoyo emocional. Deben ser perritos tranquilos, especialmente en situaciones que puedan producir estrés a sus humanos. Deben ser amables y formar un vínculo especial con el humano que los necesite. Deben ser obedientes y ser capaces de adaptarse al estilo de vida de su humano. Como todos los perritos, son también una gran responsabilidad, pero no hay duda de que son incontables los beneficios que pueden traer a nuestras vidas. Muchos psicólogos recomiendan tener perritos de apoyo emocional porque ayudan a sus humanos a salir de casa, tener una rutina saludable y gestionar el tiempo de una manera más organizada al pensar en sus paseos diarios y sus horas de comida. Y lo más importante, ayudan a reducir el sentimiento de soledad. No hay duda de que Beacon y muchos otros perritos como él logran hacer de este mundo un lugar mucho más agradable. Gracias, Beacon. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!